Música Música Invitados especiales, amigos presentes Vamos a dar inicio Queridos padres Silvio y Leti Aquí les dedico esta muestra Y en especial A mi madre Leti Una mujer abnegada, valiente Talentosa Que supo impartir su conocimiento en su época A la juventud novenina La mujer que me dio la vida A quien le amo eternamente Es para mi un honor Presentar mi aporte cultural Con mis últimas creaciones pictóricas En esta cuarta muestra Que le denomino Moscoso y su fuerza creadora Como un homenaje a mi bella Orquídea Y su gente, ávida de cultura Que crece día a día en este campo Como las grandes ciudades y capitales culturales del mundo Agradecerle A nuestro querido alcalde Yosefueva González Quien me ha estado apoyando año a año Para la realización de estas muestras pictóricas Siga adelante con toda su gestión Y esperemos tenerle en muchos periodos más Que así sea Un caluroso aplauso Pido para nuestro querido alcalde Por ese apoyo a las artes Señoras y señores Vamos a continuar En esta tarde maravillosa Y en este momento también Hablando de arte y cultura Tenemos la intervención musical Del grupo de cámara Del gobierno municipal de Piñas A cargo de los maestros Humberto Cuervo y Jorge Asturillo Para ello usted viene ¡Gracias! 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 Piñas 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 se apresta a celebrar con mucho júbilo El 73º aniversario de emancipación política Todos sus hijos, de una u otra manera Nos hemos unido Para rendirle el mejor homenaje De admiración y pleitesía A esta bendita tierra Que nos vio nacer Y que nos ofrece cada día Muchas maravillas Por tal razón Vamos a hacer un brindes muy especial En esta tarde Porque todas las actividades Vinculadas con el quehacer Cultural Alcance Alcance No solamente el éxito No solamente el éxito En nuestro cantón Sino en la provincia Y en el país Daciéndole a nuestro querido amigo Luchito Moscoso Toda la felicidad del mundo Y que Dios derrame Siempre abundantes bendiciones Para que su talento Siga poniendo muy en alto El nombre de la bella Orquídea de los Andes Para sus familiares Nuestras más sentidas felicitaciones Usted se lo merece Y Piñas Quienes hacemos la actual administración Nos honramos y nos sentimos Muy orgullosos De contar con un artista plástico De la talla de Lucho Moscoso Gallardo Vamos a brindar entonces Los invito a levantar sus copas Y decir salud Por la cultura piñaciense Y que viva Piñas Salud Salud ¡Gracias! ¡Gracias!